...de don Amador Cárdenas, que se llama La Minga, así que la pista está libre, salgan a bailar Cristiano de Dios. Y los que no bailan, te aplauden Cristiano. Yo no canto, sé que ustedes bailen. Y los que no bailan, te aplauden Cristiano de Dios. Y los que no bailan, te aplauden Cristiano de Dios. ¡Tome por esas palmas! ¡Viva la fiesta! 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 ¡Viva la fiesta!